Dentro de la paz de tu llama trina, amor, sabiduría y poder en tu corazón, respira suavemente y entra al altar sagrado de tu mundo interno y allí entrega todo al poder al Cristo, ese hueste silente, invisible, dentro de cada corazón humano que late con todos los poderes de la Deidad, el Maestro interno, tu santo ser crístico que espera silencioso la invitación del ser externo para asumir los deberes del templo, esperando de ti toda la gloria, toda la obediencia, toda la atención y todo el amor. En la plenitud de nuestros seres, envueltos en la hermosa radiación de paz, bajo la guía y protección del Arcángel Miguel y la Señora Andrea, nos dirigimos ahora al Templo de la Ascensión, situado en la majestuosa cordillera andina suramericano, unificado en servicio con el Templo Permanente de la Ascensión sobre Long Island, para asistir a la gran ceremonia de asimilación del patrón electrónico a ser extradido durante este mes. Llegamos a los portales y quedamos extasiados al contemplar frente a nosotros un hermoso templo cristalino en forma piramidal de exquisita belleza y esplendor. Sentimos la poderosa radiación que de él emana, al mismo tiempo que somos bañados por una magnificente y poderosa luz cristalina que satura todo el hogar, reverberando en nosotros la gloria y maestría que conocimos en el hogar del Padre al principio de los tiempos. Sentimos que podemos trascender el fuego físico, descubrir el fuego espiritual y de ese modo ir a la expresión más elevada de la Deidad, el despertar feliz de la mente a la paz del eterno presente. Somos recibidos por dos gloriosos serafines de las legiones seráficas del amado Serafidei. Los saludamos y les damos gracias por permitirnos la entrada a este glorioso retiro de luz donde somos atendidos por los hermanos y hermanas que laboran en este foco, quienes son los encargados de conducirnos al salón de la llama y asignarnos los puestos que somos privilegiados de ocupar en este lugar. Contemplamos la fulgurante llama de la ascensión que arde en el altar con todo su esplendor. Estaciados ante su belleza y radiación, nos inclinamos con humildad y reverencia, sosteniendo en nuestro interno la alegría de servir y amar a la presencia. Gloriosos seres de luz, seres cósmicos, maestros ascendidos, ángeles, querubines, serafines, seres del reino elemental, debas y espíritus brillantes se encuentran aquí reunidos, destacando por sus presencias luminosas el amado San Germán, el poderoso Victoria, el ángel de la restauración y los amados Amén Bey y Tutan Bey. También están presentes nuestros padres solares Helios y Vesta, acompañados de los dioses soles de esta galaxia, Apolo y Diana, Osiris e Isis, Krishna y Sofía, Hércules y Amazonas, Aureola y Aurea y Amanecer y Luz. Quienes han querido participar de esta gran ceremonia y así intensificar la frecuencia vibratoria de los rayos de luz que tienen anclados en puntos estratégicos a lo largo del Ecuador terrestre. Visualizamos la presencia del Señor de los Serafines, el gran hierofante Serapis Bey, ataviado con las túnicas blancas del Templo de la Ascensión, llevando puesta la corona de la inmortalidad con el sol alado sobre su frente. Él está en profunda contemplación ante la sagrada llama de la Ascensión. Su luz se intensifica a medida que respire en ella, al mismo tiempo que eleva sus brazos magnetizando una corriente de luz desde el gran sol central de este universo. visualizamos esa descarga de luz expandiéndose en los éteres, dando una asistencia especial a la Tierra en este momento de su ascensión cósmica. El amado Serapis Bey la recibe. La bendiza e incrementa aún más su poder con el ímpetu de su propia luz. La deposita en el centro corazón de la llama del Templo que asimila el poder y autoridad de esta magnificente descarga electrónica, produciéndose una gran explosión de luz que intensifica la frecuencia vibratoria y radiación de la llama de la Ascensión. A una señal dada por el amado Serapis Bey, toda la asamblea respira sobre la llama, la cual se eleva adoptando la forma de una llama de la Ascensión brillando dentro de una pirámide cristalina irradiando rayos de luz cargados con la cualidad de la Ascensión cósmica desde el gran sol central, que es el patrón electrónico a ser expandido. Visualiza ese maravilloso patrón electrónico al tiempo que te dispones a realizar la asimilación y expansión de éste a través del proceso de la respiración rítmica. Por favor, suelten todo el aire de sus pulmones y comencemos. Yo soy inspirando el sentimiento de alegría y poder de la llama de la Ascensión de Serapis Bey. Yo soy absorbiendo el sentimiento de alegría y poder de la llama de la Ascensión de Serapis Bey. Yo soy expandiendo el sentimiento de alegría y poder de la llama de la Ascensión de Serapis Bey. Yo soy proyectando el sentimiento de alegría y poder de la llama de la Ascensión de Serapis Bey. Yo soy inspirando el sentimiento de alegría y poder de la llama de la Ascensión de Serapis Bey. Yo soy absorbiendo el sentimiento de alegría y poder de la llama de la Ascensión de Serapis Bey. Yo soy expandiendo el sentimiento de alegría y poder de la llama de la ascensión de Serapibé Yo soy proyectando el sentimiento de alegría y poder de la llama de la ascensión de Serapibé Yo soy inspirando el sentimiento de alegría y poder de la llama de la ascensión de Serapibé Yo soy absorbiendo el sentimiento de alegría y poder de la llama de la ascensión de Serapibé Yo soy expandiendo el sentimiento de alegría y poder de la llama de la ascensión de Serapis V. Y yo soy proyectando el sentimiento de alegría y poder de la llama de la ascensión de Serapis V. Respira libremente. A medida que todos continúan respirando sobre la llama, esta toma proporciones gigantescas. V. Visualiza ahora una gran explosión y expansión de esa luz blanca purísima que en forma de poderosas cascadas cristalinas se expande por toda la cordillera andina y se eleva majestuosamente conformando una llama de la ascensión brillando dentro de una pirámide cristalina irradiando rayos de luz cargados con la cualidad de la ascensión cósmica desde el gran sol central cuyos electrones purísimos adoptan la forma de pirámides en miniatura que caen como lluvia de luz por todo el sistema montañoso suramericano ascendiendo y despertando en las evoluciones de todo el continente americano la gloria y perfección que una vez conoció revivificando en nosotros los hijos de este planeta el deseo consciente de hacer la voluntad de Dios y cumplir nuestro plan divino lo que nos permitirá regresar al hogar libres eternamente libres visualicen como esa lluvia de electrones calificados con la cualidad de la ascensión cósmica en forma de pirámides cristalinas en miniatura se va desplazando por todo el globo terráqueo elevando la rata vibratoria de todas sus evoluciones generando acciones de liberación, paz y amor entre todos los sistemas de gobiernos del mundo erradicando el núcleo, causa, efecto, récord y memoria de la energía del miedo que ha originado tanta inarmonía entre los habitantes de continentes y naciones que les ha impedido vivenciar que todos somos hijos de un planeta visualicense como cálices de luz cristalina danzando alrededor de la tierra irradiando hacia afuera la poderosa llama cósmica de la ascensión y sientan ahora como los soles de esta galaxia se unen a esta gloriosa ceremonia de asimilación y expansión del patrón electrónico ayudando a la tierra en este momento de transición cósmica a lograr su elevación y ascensión en la luz con la menor desbastación posible vean ahora como los amados Krishna y Sofía intensifican el humor divino para la tierra liberado por la señora Venus a través del planeta Venus hogar del amado Serapis Bey los amados Hércules y Amazona imprimen rayos de luz con radiación oro y rubi intensificando la paz cósmica para la tierra desde el planeta Martes y los amados Etos y Olivella los amados Aureola y Aurea cargan los rayos cósmicos con radiación violeta incrementando la liberación desde el planeta Saturno mientras los amados Evios y Vesta padres solares para la tierra canalizan toda esa luz desde los demás soles de la galaxia y parados en la atmósfera de la tierra proyectan rayos cósmicos con radiación violeta e incrementan el amor misericordioso y perdonador a través del planeta Urano y la amada señora Especia al mismo tiempo el amado Serapis Bey y el amado Victoria unifican su poderosa radiación y proyectan hacia el centro de la tierra en el reino de Peler todo el poder y vigor de la llama de la ascensión que al contactar la llama triple planetaria se produce una gran explosión y expansión de la fulgurante llama de la ascensión que fluye hacia arriba cubriendo toda la superficie y atmósfera de la tierra ascendiendo en luz resplandeciente toda energía discordantemente calificada por las fuerzas de la oscuridad que están ocasionando enfermedades a nivel global conocidas como pandemia vean como la llama de la ascensión se mueve vertiginosamente en forma de diminutas pirámides cristalinas por todo el globo terráqueo y va aniquilando instantáneamente toda la pulsación inicial de la energía de miedo que ha ocasionado tanta devastación en estos momentos a los hijos de la tierra al otorgarle poder a la creación siniestra llamada coronavirus o COVID-19 sientan el poder y vigor de la poderosa llama de la ascensión elevando al planeta tierra a su estado de perfección original hasta que resplandezca como un sol flamígero de fuego sagrado y la humanidad haya logrado su ascensión en la plenitud de la eterna liberación del amor mientras el amado santo Agolus espíritu envolvente y los padrinos de este año el amado Gautama el padre Helio el amado Dios Meru la señora Rowina y el amado Laborae irradian todo el poder de su luz permitido por ley cósmica para asistir a los amados magnos y polares en el enderezamiento del eje planetario y la amada Inmaculada expande su cuerpo causal y afuna al planeta sosteniendo su diseño original con su eje totalmente verticalizado manifestando la perfección que una vez conoció en el corazón de Helios y Vista un planeta cristalino con su hermosa llama triple a la vista de todos y los coros celestiales entonan himnos de alabanza hacia Dios porque la tierra refulge en la gloria de su ascensión cósmica hacia la órbita de Urano libre por siempre en la luz y para sellar esta actividad visualizamos una paloma cósmica con las alas extendidas sobre la tierra desde la cual desciende la luz cósmica de los siete rayos de Dios desde el gran sol central mientras todos repetimos el tema del año a través del fuego sagrado de los siete rayos de Dios se manifestará el confort e iluminación cósmica que logrará la ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones ahora respiramos suavemente y en la paz de nuestro santo ser crístico dando gratitud por la oportunidad de servicio pedimos permiso para retirarnos y regresamos a nuestro lugar de origen en paz y siempre agradecidos